Buenas tardes a todos, Kelvin Díaz con Allentown City Beauty, con otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces, ya cerramos, felicidad a mi querida, por su logro, el sueño americano, ya tiene su casa, no va a pagar renta, esta bella casa que después de este video, como siempre le hago, le doy el tour de la casa, ustedes van a ver esta belleza de casa, con patio, con piso de madera, 5 habitaciones, el basement que se puede terminar, ya ustedes saben, motivación, porque si ella lo puede hacer, ustedes también, mi querida, felicidades y muy bien, hiciste el logro, cumplí el logro americano, ella tiene menos de 3 años aquí, vino de Puerto Rico, estaba aquilando y ella dijo, no, ya es tiempo, ya es tiempo, ¿qué te hizo pensar y decir, mira, ya no quiero rentar, déjame comprar mi casa y pagar algo que es mío y no más renta, ¿qué te hizo pensar así o qué te motivó? Gracias a Kevin por todo, pero mi motivo de lo mejor de la vida es tenerlo de uno y que nadie te esté tocando la puerta, y que si tú quieres clavar un clavo en tu casa, lo clavas, es una felicidad enorme, gracias. Gracias, qué bueno, qué bueno, gracias por esas bellas palabras, ¿qué te gusta más de la casa? Bueno, en realidad me gusta todo, todo, me gustó habitaciones, sala, comedor, patio, perfecto, todo me gustó. Ok, perfecto, perfecto. Y última pregunta para los seguidores, para que se motiven, ¿qué consejo usted le da a los que están viendo para que se motiven, dejen de pagar renta, paguen para algo que es tuyo, que ustedes tienen el control y hacen lo que quieren cuando quieren? Bueno, yo le aconsejo, con el poder de Dios, todo es posible, que no se detengan a querer no comprar su casa, que lo mejor es un logro hecho y bien hecho. Felicidades, gracias de todo Kevin, y para adelante, que Dios todo poderoso lo puede. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon esa bella parada de mis clientas, que si ella puede, ustedes pueden. Yo hago este video para ustedes, para que se motiven. Y para adelante, contáctenme, cualquier pregunta que tengan para comprar, cuando estén preparados, yo lo educo, les enseño las propiedades que quieran ver, yo les mando propiedades, como hice con mis clientas, y ya ustedes saben, si ella pudo, ustedes también, inviertan en ustedes, ok, y su familia. Muchas gracias, bendiciones. Adelante, bye bye. Bueno, tardes a todos, aquí, como siempre, Kevin Diaz con Allentown City Realty, les voy a mostrar la casa que compró mi clienta, ya vieron la entrevista, como siempre le hago, aquí está el tour que le voy a hacer, estamos aquí en Allentown, para que vean, qué bello, qué tranquilo, entonces les voy a mostrar la parte de adentro de la casa, esta casa ya la compró en 153 mil, tiene cinco habitaciones, un baño, y buen patio atrás, que también se puede hacer parqueo, ella le va a poner su toque final aquí, tú sabes que cuando uno lo compra, lo pone a su gusto, que eso se trata cuando tú eres dueño de casa, aquí está la sala, el comedor, piso de madera, enseñaré la sala de nuevo, de este lado, vamos para la cocina, aquí está el bezo, no está terminado, eso no lo voy a enseñar por ahí, pero está bueno para terminar, tiene los ceilings altos, cocina, 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 aquí está la cocina, para que vean, 153 mil, cinco habitaciones, un baño, el patio, para que vean aquí, aquí hay un medio baño, un toilet con lavamanos aquí, aquí está el patio, que si ella quisiera, mi clienta quisiera, puede quitar el fence que está allá atrás y poner un carro, pero aquí está para entretener la familia, para que los niños jueguen, vamos a ir para arriba para que vean la habitación y el baño, darle el tour como siempre hago, para motivarlos, que compren su casa, su propiedad de inversión, sea como sea, pero invertir, invertir en bienes raíces, de eso se trata, que hay que invertir el dinero en algo que es tuyo, no pagar renta y eso es lo bueno de bienes raíces, aquí hay un piso de madera, esta escalera bonita, vamos para esta habitación aquí atrás, miren esta habitación, con un closet grande atrás, aquí está el closet, mi clienta le va a terminar las paredes, le va a sacar el wallpaper, esta alfombra lo va a quitar también, entonces aquí, este es el baño, para que vean el baño aquí, segunda habitación, con su closet, este es el master, esta es la habitación más grande, para que vean esta es la habitación más grande, este es el master con su closet, vamos a ir para arriba, para que vean las últimas dos habitaciones, vamos a ver, estas dos, la cuarta habitación aquí, y vamos para la quinta, cinco habitaciones, un baño, aquí en Allentown, y 153 mil, ya ustedes saben, para que cojan ideas, para que se motiven, que si ellos pueden, ustedes pueden también, gracias por todo, gracias por seguirme, denle like a este video, comenten, y estamos a las órdenes para ayudarlos, ok, muchas gracias y bendiciones, bye bye. Gracias. 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 Gracias.